Porque hay un tema de, o sea, cuatro manos sobre un solo jugador, no se puede, o tres manos, o tres manos, de repente que yo tenga, yo tengo al defensor de un lado y pongo la mano en otro jugador, estoy apoyando un doble, o los dos contra uno. A veces se malinterpreta esa jugada, porque si es una jugada de corrida, puede ser que salga el garen pool, entonces sale, tropieza el nose, y el nose tiene al centro, entonces pareciese sobre el team. Entonces, tanto el white cap como el umpire tienen que estar, se anteceden a la jugada, ven que no es intencional o que no es la intención del jugador, sino que se tropezó, porque si él sale en pool. Y esas son jugadas que se notan a legua, o sea, claro que te das cuenta. Si hay intención. Ok, otra de las, buenos días, buenos días a. Mónica de Cuadra. A todos los que nos escuchan. El FFP y otros deportes femeninos, porque no le hemos podido cambiar el nombre. Oye, ya tenemos más de un año y nada, nada. Voy a hacer el concurso. Yo estaba vestido para ir este fin de semana. Y se formó una cosa ahí. Qué locura, tiene un año y está diciéndome que va y no va. Pero bueno, yo te seguiré esperando, amigo. El próximo sábado, desde las 4 de la tarde, iniciamos jornada a 3 en el Costa del Este Sports Center de la Copa de Medio Año LFFP 2023. Así que ya vamos a estar esperándote con bombos y platillos. 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde. Costa del Este. Así es, así es. Oye, en Mucho Deporte, ¿has leído algo de la noticia del caso este de la chica hermoso y rubiales? Y rubiales. Lo echaron. El tipo tuvo que renunciar. Tuve que renunciar a todo. Qué locura esto, de verdad. Lo que pasa es que eso quedó metido en la vorágine política, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ahí, ahí, lo que pasa es que ahí hay varias cosas, ¿no? Bueno, en Europa hay, sobre todo en España, este tema de las sensibilidades. Fíjate que ayer nada más pasó que hubo una violación de una muchacha por parte de un grupo de gente españoles hace unos años. Y el Ministerio de Igualdad, porque tiene una cosa que se llama el Ministerio de Igualdad. ¿Hasta dónde han llegado? De ultra izquierda. Tiene una ministra de ultra izquierda, te imaginarás eso. Bueno, imagínate que sacaron un app en ese ministerio para que tú puedas distribuir las cargas de la casa. Y ahí el app te dice cuándo una tarea te toca a ti y cuándo una tarea le toca a tu esposo. Se gastaron varios millones de dólares en ese app. Dios mío. Tan extremista. Bueno, para que tú veas de qué estamos hablando. Qué loquera. Y esta es la gente que se fue de bruces apoyando a las muchachas estas, que no estaban ni por la labor y de un día para otro cambió de opinión. Pero sí, hay que decir la verdad, sí fue un beso no consentido. Sí, 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 total. Y que sí es cierto. De hecho, ¿sabes qué pasó también? Que un guardia civil español demandó a una protestante, a una manifestante, porque le dio un beso a la manifestante. Lo agarró y le dio un beso. Y él muy ofendido fue. Así es la cosa. Ah, con que la otra le dieron un beso. Exacto. Y yo voy. Ahora yo lo voy a hacer. En la fiscalía de haber sido agredido sexualmente y tuvo el aval de la guardia civil. Ave María. Es que cuando tú llegas, cuando tú tocas ese terreno. Sí, sí, ya lo que sea ahora. Te lo das hasta los ojos. Sí, sí, sí. ¿Ves? Ahora se formó el relajo. Totalmente. ¿Ves? Entonces, es una lástima, porque ahora en el deporte europeo, porque ya eso va... No, esto va a picar... Nadie va a querer ni mirarse, porque mira... Sí, pero esto, yo estoy segura que va a extenderse a otras latitudes. De hecho, no solamente los gremios de este que me estás hablando y el del fútbol la han apoyado a ella, sino montones, montones de asociaciones. O sea, a nivel mundial la gente se ha pronunciado a raíz de... Claro, porque ella puso una denuncia por agresión sexual. Y tú lees una agresión sexual, tú ni preguntas qué fue. Tú dices, cómo se te ocurre que la vas a agresión sexualmente, se acaba de ganar la copa. Pero después, cuando te das cuenta que fue por un beso, que ellos estaban ahí en la cosa ahí, porque la verdad es que cuando tú ves el video, estaban los dos emocionados y se formó la cosa que hasta el bus iba todo normal y después algo pasó. Oye, en camerino también. En camerino todo iba todo normal. Les viajamos a Ibiza. Todo, todo. O sea, pasaron tantas cosas después de... Tuvieron tres días juntos todos, felices y tranquilos, hasta que un buen día... Hasta el momento. Hasta que la tipa llegó a su casa y de repente apareció con que iba a denunciar. Le tomó una semana y media llegando a la fiscalía con la denuncia. ¿Te imaginas lo que ha pasado ahí? Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? A los genios que parece que la empujaron a esto, esta gente ahora tuvo una... Un juez, pasaba una ley del Ministerio de Igualdad, soltaron a los perpetradores de la violación en grupo. Le bajaron la pena por una ley que había hecho la famosa Ministra de Igualdad. En la cual más de mil violadores han recibido rebaja de pena. Y ciento y pico están ya en la calle. O sea, un desastre, pero un desastre que no te lo puedes... Y todo es por temas políticos. Sí, todo es... O sea, cuando tú metes el deporte y metes ideología, pasan estas cosas. Qué locura, de verdad que... Mira, yo nada más pensando en todo lo que está pasando al mismo tiempo en tantas partes del mundo. Y veo esta manera de pensar de la gente y digo... No lo justifico, pero de verdad que queremos. Vaya, estamos acabando nosotros mismos con el planeta. Deja que pase una hora para que tú veas cuál es la noticia que va a andar por ahí. Hace un rato, la princesa, la segunda, del trono de Noruega, anunció su compromiso matrimonial. ¿Con una mujer? No. O sea, ella... Si hubiera sido con una mujer, no habría sido el canal. Ya lo esperó todo. El tipo es como del color de esta... De esta motita que está aquí. ¿En serio? Después viene blanco. El último tono es blanco. ¿Te imaginas la princesa de Noruega de qué color es? Blanca como el nieto aquí. Transparente. El señor que se ve que es buena gente. ¿Te imaginas la discusión que se va a formar? ¿Por qué yo andaba en eso? O sea, nosotros no nos hemos dado cuenta que vivimos del paraíso. Nosotros ya estamos discutiendo por el agua, la luz, ¿me entiendes? Entonces estamos tranquilos y básicos. No, y aquí, y en verdad, nosotros somos tan bendecidos porque aquí nunca pasan las desgracias que pasan en otros lugares. O sea, a eso me refiero cuando te digo, mira todo lo que está pasando a nivel mundial y al mismo tiempo. O sea, mira allá en Marruecos... Tú lo único que quieres es que pintes los edificios. Tú no te pones ni que si esa pintura es ecológica, si emite CO2, si tiene problemas con el medio ambiente, si cumple con las regulaciones de la Unión Europea. Nada de esa cosa te importa. Pítalo. Bueno, somos felices. Las calles, arréglame las calles. Me entienden. Eso es lo que me interesa. Entonces, podemos llegar hasta allá y meter un revolú o está como estamos. Así mismo es. Lo que pasa es que, de hecho, este caso de ellos abre, como quien dice, una caja de Pandora a otras cosas y yo siento que esto no va a terminar aquí. Sí. Y va a salpicar a muchas otras naciones y la verdad es que no le... no juro nada bueno para esto. Va a ser súper complicado. Oye, viste que respaldaron al director del equipo femenino de fútbol mayor. Sí, cómo no. Bien por la relación. Pero yo estoy de acuerdo con esa decisión totalmente. Sí, 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 sí. Yo también. Totalmente. Como lo hemos mencionado aquí un millón de veces, todo lleva un proceso. A mí me parece que el proceso de él ha sido exitoso, ha sido bueno y tiene que seguir trabajando y hay que dar la oportunidad de que siga trabajando. Otra de las buenas noticias del equipo femenino de fútbol, casualmente, es que ayer debutó Aldrid Quintero en el fútbol francés, primera división. Así que nuestra... Sí, mira tú. ¿Te acuerdas que aquí lo hablamos mucho? Ajá. Esto va a hacer que se abran muchas oportunidades para ella. Está allá en el fútbol francés. Qué orgullo para nosotros como panameños. Espera, tenemos un panameño en el fútbol masculino en la primera división francesa y una jugadora. Y una jugadora. Así es. Ya la vida. Así es. Increíble, pero es cierto. Ya la vida. La verdad que felicidades a Aldrid y esperemos que la disciplina persevere allá y no la tengamos de vuelta. ¿Usted imagina que tuviéramos dos estadios obedecentes? Ojo. Dos. Sí. Por los potreros, eso donde la gente tiene que ver. Y ahora que hablamos de estadios, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero por ahí me llegó un comentario de que el estadio Emilio Arroyo, que fue hecho específicamente para fútbol americano y el fútbol americano y flag football, va a ser sede de la LLPF. ¿Algunas fechas? ¿Algunas fechas? No sé cuál, pero la prioridad se la van a dar a LLPF. O sea, imagínate lo que significa eso. De salida hay que levantar todo lo que hay para poner fútbol, soccer, no como digo yo, el soccer. Y esto va a ser de verdad que un atraso inmenso para las ligas de, digo, para mí no, porque en verdad yo lo hago en el SportsCenter que es privado. Eso es lo que tiene que pasar. Pero todo el montón de ligas de fútbol americano y flag que hacen sus torneos allí. Las prácticas. Las prácticas. Y ese cuadro, yo me imagino, eso no tiene las especificaciones para el fútbol, soccer. No sé cómo lo va a adaptar, pero... Aquí lo que hay que hacer es entregarle, por ejemplo, el Maracana a una empresa privada. Totalmente. Quédate con él. Ya hace mucho tiempo de haber hecho eso. Y un consorcio de empresas y manéjalo tú. Pero aquí quieren tener la cosa para estar nombrando gente. Exacto. Dicen que no, que este es el administrador y el subadministrador y el asistente del administrador. Y yo puedo decir con propiedad, y si quiere, cualquier persona que me esté escuchando, me llame y yo le doy el dato, pero sí hay un monopolio fraudulento en muchas de esas canchas de gobierno. Deben de ser gratuitas para todas las ligas, para todos los equipos, porque eso es algo que ofrece el Estado a nosotros que pagamos con nuestros impuestos todas esas construcciones, y no está siendo así. No está siendo así, y es lamentable, la verdad. Lamentable, y encima las condiciones en que se encuentran. Y eso va a ser, entonces, pero ya la liga de fútbol femenino no arrancó ya. Sí, también. También, pero ya juegan en el Cascarita. La mayoría juegan en el Cascarita Tapia. Incluso días de semana hasta en día, de tarde, de noche, de noche. Todos los equipos van a ser el mismo lugar. Exactamente, entonces, yo me imagino. La solución ha sido de barata lo que ya existía, ya sea la liga. Exacto, yo me imagino que alguna remodelación se estarán inventando alguna cosa en otras canchas, digamos el Romel Fernández, qué sé yo. El Romel, cada dos años lo están remodelando. Exacto. Y pues ahora, esto va a ser un problema, porque... El Real Madrid se va a terminar gastando menos plata que nosotros. Exacto, total. También el kickball ya está en el Emilio Arroyo jugando sus partidos, y también van a tener que salir, porque como hacen la LPF aquí en Panamá, tiene prioridad. Yo vi que El Salvador jugó en un estadio que no era el Cuscatlán. No me acuerdo qué es el cuadro, pero estaba bien bonito. Belleza, yo lo vi también. Bueno, pero es que tienen una ciudad deportiva recién hecha. Lamentablemente el equipo no está a la altura del estadio. Pero tú te imaginas que nosotros arreglamos un estadio y que quede así. Uy, sí. Uno. Sí. Hay uno de Veragua, que yo ayer estaba leyendo, que tienen ocho años construyéndolo. Ah, sí. Era para... El Tococantillo. Ah, el Tococantillo. Era para ocho mil personas, ahora va a ser dos mil quinientos. Sí. Yo estuve... Allá había una liga... No, no le quedamos una liga ya. ...de flag y de contact, que nosotros íbamos a arbitrar. Nos íbamos los domingos a las cuatro de la mañana y regresábamos a la una de la mañana. Es increíble lo que iban a hacer, una cosa bien bonita. Y el de Penonomé está súper bueno, el estadio en Penonomé. Y yo tuve la oportunidad de hacer un yamborí de flag en Cocle. El de la Latina. Ah, el de la Latina. En Cocle. Es de la Latina. Sí, es de la Latina. Por eso es que está así. Hice uno en Cocle y la verdad que la cancha estaba... Espectacular. Espectacular. Espectacular la cancha. O sea, no sé quién es el alcalde, me imagino. No sé quién de allá que le estará chequeando eso. ¿La cancha o te juega el estadio? No, 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 no. Te estoy hablando de la que yo hice un yamborí allá en Cocle. Es la alcaldía la que tiene eso. ¿De Penonomé? Sí, allá. Y ellos, la verdad que la tienen súper buena. Súper buena la cancha. Bien bonita. Todo el agrado. Sí, súper buena la cancha. Allá hice un yamborí en febrero. Antes, como dos fines de semana antes que iniciara la pandemia. Y no fue súper bien. Súper bien. Hay que ver, pero ya te digo. Muchos jugadores jugando en el fútbol interesante. Sí. Mira que Coco Carraquilla se quedó en Estados Unidos. ¿Por qué? Qué belleza, sí. Porque eso va a despegar a toda velocidad. Así es. Con Messi haciendo lo que está haciendo. Viste que mi equipo de toda la vida, el Inter de Miami. El tuyo. Toda la vida. ¿En serio o tú eres uno de los que ahora todo el mundo va al Inter? 25 años del Inter de Miami. A pesar de que el equipo solamente tiene 5 años. Mira, yo tenía la idea en la cabeza. Me gano sin Messi. Pero tú ves lo que es la diferencia de tener un líder. De peso, claro. El peso de los líderes. Señores, y lo que está ganando ahorita mismo el Inter solamente en mercadeo, publicidad, eso no se lo quitan ni todos los partidos del mundo que hagan. Que tienen un equipo femenino. Sí. Que está haciendo que la gente cola ahí. Porque hay muchos latinos. Sí. Que quieren estar, porque hay una escuela también. Escuela para hombres y mujeres. Es como una academia. Y han comenzado a construir el estadio nuevo a toda velocidad. Claro. Si lo termina antes de que Messi termine su contrato. No, eso va a ser una cosa. Eso va a ser una locura. Lo que se ha pagado por Lionel Messi dentro del equipo. Sí, son las camisetas más vendidas ahorita. Las camisetas más vendidas. Yo creo que ni hay ahorita mismo. No, no, es difícil. Por lo menos originales ya no hay. Originales no hay. Copia hay un montón. Pero la verdad es que sí, la llegada de Messi al Inter les ha dado una sacudida para bien. No hay deporte femenino, pero tiene que ver. ¿Viste un jugador del béisbol, de la MLS, que le dio un par de batazos a la mujer? No. Sí, sí, sí. Uno de los Doyers. Ay, no, esa noticia no la había visto. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ya había pasado algo con ese tipo. Aquí lo digo José Abel Armengor hace unos días. Y el tipo estaba en investigación, no sé qué, pero es la segunda vez. Bueno, los Doyers comenzaron, ayer lo estaba viendo en Canal 4, comenzaron a poner en rebaja. Las camisetas de él. Las camisetas del tipo. Y ni así. Pero rebaja de que 10%. 10% ha quedado al 10%. O sea, aprobaron el 90% y ni así lo están comprando. O sea, el tipo creo que no vuelve más. No, ok, va. Y no lo van a aceptar en ningún otro club. O sea, eso no le conviene tener a nadie. Es importante que la Major League Béisbol dé un ejemplo para todos los deportes del mundo. Tú tienes un comportamiento fuera de las canchas. Y impropio de alguien que está en este nivel, te vas. Eso lo comentamos en el programa pasado, el miércoles pasado, que ya son figuras públicas, ya son un ejemplo, ya la gente los mira, ya tú comentaste, tienes 10 años, 15 años de carrera, haz lo que tengas que hacer en ese tiempo, sacrificio, esfuerzo, y sea un ejemplo. Y del ejemplo vamos a hablar ahorita después de los deportes comerciales. Mónica de Cuadra, Liga LFFP, aquí en la mañana en Compu Radio. Bueno, Mónica, ¿qué tienes para hoy? Uf, hoy hay mucha noticia. Sobre todo de todo lo ocurrido el sábado pasado, que celebramos la jornada 2 de la Copa de Medio Año. La verdad que yo juraba que la gente no iba a asistir mucho porque estaba el día feuco, estaba lloviendo. Y tú sabes que cuando llueve aquí la gente evita salir de casa. No, yo no tengo que decir para que no me dijera ni que una lluvia. Exacto. Pero, pero, la verdad que me sorprendieron. La gente asistió a los partidos, había un ambientazo, los equipos contentos. La verdad que se dieron tremendos partidos el sábado pasado. La pasamos súper bien en el Sports Center de Costa del Este. Recuerden que nosotros tenemos al mismo tiempo jugando las mamás y los papás. Alternamos los partidos. Y qué risa porque las mamás se quedan en la grada apoyando a los papás y viceversa. Cuando ellos salen, ellos compran sus refrescantes, su refresco ahí en el... Y se sientan ahí en las gradas a ver a las mamacitas y también pues hacerles barra. Y chévere el ambiente en el Sports Center de Galicia. Sí, claro. Aquí una vez nos regalaron una cerveza sin alcohol y estuve en la refredora seis meses. ¿En serio? Nadie la ha tocado. Nadie la ha tocado. Me da dañina para ver como radioactivas. Qué locura. Qué locura. Bueno, y este sábado 16 inician de nuevo los partidos desde las 4 de la tarde en el Sports Center de Costa del Este. Se me está pasando rápido este torneo. Llevamos para la jornada 3 increíble. Pasa súper rápido. Súper rápido. Son dos meses exactitos porque terminamos nuestra final el 29 de octubre. Temática de Halloween full. Esa final. ¿Ya tienes el disfraz? Ya, ya tengo mi disfraz. Ya tengo mi disfraz. No lo digas porque es sorpresa. Exacto. Oye, esos disfraces que yo me pongo porque no es la primera vez. Yo siempre me disfrazo en Halloween, en la liga. Siempre me toca fechas de torneo. Y cada vez que me disfrazo parezco como el payaso de la feria. Todo el mundo se quiere tomar fotos conmigo, pero la verdad que busco disfraces bastante originales. Súper chévere. Un día de esto voy a mandar a, por esta semanita, en un TVT. Voy a subir ahí a, le voy a decir a los chicos a mandarle mis fotos para que lo suban. Se hicieron un Halloween, un canal de televisión. Ajá. Yo fui a, me acuerdo que me saludaron, me acuerdo, y me tomé una foto con unas de, un par de las que estaban salidas. Disfrazadas. Bueno, disfrazadas. Estaban vestidas de blancanieves. Ah, yo me disfrazo de blancanieves. Pero parecía un blancanieves de una película para adultos. ¿En serio? Yo te enseño la foto y tú me dices, no, está muy sensual. Ahí la tengo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira, bueno, la mía fue, no era, la mía era un poco sexy, pero no tanto. No, ok, no era que estaba mostrando, bueno, sí estaba mostrando, pero. No, yo no mostro nada. Era una blancanieva traída. Ah, exacto, exacto. Un poco sexy. Y le pregunto algo, entonces los árbitros también. También tiene que ir disfrazado. No, yo. Sombrerito rojo. Yo me voy de aquí porque aquí está pasando algo, no le habían contado a los árbitros que tenía que disfrazar. Y es que esta mañana nos acompañan nuevamente nuestros amigos árbitros que están encargados de todo lo que es las reglas dentro de cancha en los partidos de la Copa. Y es que, pues, el miércoles pasado nos quedamos con muchos temas para conversar y tenemos que seguir creando esa docencia para los que son jugadores y jugadoras porque todavía existen muchas dudas acerca del reglamento. Y hoy decidimos, pues, invitarlos nuevamente para aprovechar este tiempito, pues, y conversar con ellos acerca de eso. Y bienvenidos, chicos. Y una de las dudas constantes, porque la verdad que ha sido en la jornada uno y también en la jornada dos de los equipos, ha sido el tema de los bloqueos en la línea. Cuando yo jugaba en el Leaf, recuerdo que hubo una modificación a la regla y no se podía bloquear dos jugadoras a un solo contrincante en línea. Ejemplo, el TIDEM y el GAR no pueden bloquear a una lineera que está enfrente. Hasta donde yo sabía era así, pero parece que ha habido como muchas dudas en este tema. No sé si es que en otras ligas no ven el reglamento o no lo siguen y si lo permiten. Entonces, ha habido muchas consultas de los equipos referente a eso y quisiera, pues, que nos explicaran esta regla. Ok, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, le habla el señor Luis Jaén. Bueno, sobre esa regla, el TIDEM y el GAR no pueden ir directo al jugador, al lineero. Lo que pueden hacer es una transferencia de jugador. Ejemplo, el GAR bloquea, empuja hacia un lado y luego el TIDEM utiliza sus manos directo hacia el jugador y ya solamente queda un jugador directo que será el bloqueo de cintura hacia el pecho. Eso es lo que es. Como le vuelvo y le explico, no pueden ser los dos linieros directamente al jugador. Ahora, esto solamente en el caso del GAR y el TIDEM o también el center y el GAR. Porque ahí es donde entra más la duda. A mí me discutía una jugadora y ahí dice, no, lo que pasa es que yo en otra liga, yo soy center y yo sí puedo hacer el bloqueo directo con una jugadora con la GAR. Y yo decía, no, eso no se puede. De hecho, ayer, hasta ayer, pues que la verdad que yo entre tantas cosas, ayer me tomé el tiempo, Heriberto me mandó resaltado donde estaba la regla y se la mandé a la misma jugadora directamente. Y le dije, oye, te debía esto porque la verdad que nosotros no podemos venir aquí a improvisar y tampoco inventar. Entonces, esto, todo lo que hay aquí se rige por el reglamento. Este reglamento, por favor, léete esto, es el extracto de lo que discutimos tú y yo ese día en el partido. Bueno, ese mismo extracto, yo se lo he mandado a varios coaches y me han dicho, ah, correcto, sí, sí. Si lo tienes aquí en blanco y negro, no hay problema, vamos a corregirlo. Entonces, como yo le digo, yo puedo hacer una transferencia de jugador. Yo directamente bloqueo al NOS y lo paso hacia el GAR. Perdón, hacia el Liniero y continúa el bloqueo. Y si el Liniero se mete entre dos, entonces ahí sí, ellos se cierran sin salir de su área y puede, parece un doble, doble team, pero no lo es porque el Liniero se está metiendo en el gap. Esa es la diferencia del doble. Porque hay un tema de, o sea, cuatro manos sobre un solo jugador, no se puede, o tres manos, o tres manos. De repente que yo tenga, yo tengo al defensien, al defensien de un lado y pongo las manos en otro jugador, estoy apoyando un doble team. Exacto. O los dos contra uno. A veces, a veces se malinterpreta esa jugada, porque si es una jugada de corrida, puede ser que salga el GAR en pool. Entonces sale, tropieza el NOS y el NOS tiene al center. Entonces, pareciese sobre el team. Entonces, el, 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 tanto el, el White Cup como el Umpire tienen que estar, se anteceden a la jugada. O sea, ven que no es intencional o que no es la intención del jugador, sino que se tropezó, porque si, si él sale en pool. Y esas son jugadas que se notan a legua, o sea, es claro que te das cuenta. Si hay intención. Ok. Otra, otra de las, de las cosas que, que pienso, o sea, yo entiendo calentura de juego, la gente, ¿sabes? Se le dispara la adrenalina, pero a veces, y más lo he visto en el, en la línea, porque de verdad que la línea, pues ahí tienes el choque directo. El que me diga a mí que no hay contacto en flag fútbol está equivocado, porque siempre hay contacto. De hecho, no tiene ni siquiera que estar en la línea, porque yo tengo contacto jugando, por ejemplo, defensa, cuando voy a quitar el flag. O sea, donde yo, yo voy a buscar el flag, voy a buscar al jugador. Pero bueno, en esta adrenalina, en la calentura del juego, como decimos nosotros allí, a veces salen palabras que, la verdad, que están fuera de lugar dentro de la línea. Y esto tiene que ser penalizado. Y nadie se puede molestar por eso. Uno, porque eso está prohibido en cualquier reglamento que exista del deporte. Una conducta antideportiva. Exacto, uno. Dos, porque no podemos perder de vista jamás que esta liga es familiar y recreativa. O sea, que a mí el que me diga que yo estoy dando un millón de dólares en premio, entonces ya, bueno, ya son otros niveles, es otra cosa al ganador. Pero no es así. Entonces, yo lo voy necesario, totalmente. Realmente, siento que la excusa esa del calor del jueves, de la adrenalina y la cosa, es meramente una excusa. Entonces, créanme que esto se va a castigar. Y no solamente porque está escrito, sino porque yo siempre les he dicho a ellos, y no me dejan mentir, que esto no lo podemos permitir. Porque en las gradas están nuestros hijos viendo los partidos, están los amigos, la familia. Y qué feo que vean, por ejemplo, una mamá o un papá expresarse de esa manera. Y ya no lo dicen solamente en español, está hasta en inglés. Hasta en inglés. Hasta en inglés. Entonces, estas cosas van a ser castigadas. Y creo que me hable un poquito de eso, porque yo sé que la gente se queja. O sea, y uno primero le da un llamado, yo me imagino de la atención. Nosotros lo que hacemos, tratamos de controlarlo dándole un warning para que bajen un poquito la emoción del juego. ¿Qué pasa con esto? Si ellos se nos emocionan tanto, se emociona un, dos, tres, y el juego se calienta. Entonces, no se puede controlar el juego y sería un juego chuzo, catastrófico, imagínense. Peleadera uno contra uno. Así que lo que hay que hacer, a veces nosotros hablamos con los coaches y le decimos, tienen que bajar un poco. Sí, eso te iba a decir, que creo que es una buena decisión. Porque a veces el jugador o la jugadora en esa calentura de juego se pone discutida. Y es mejor dejarla aparte e irse con el coach y pues hablar con el coach. Esas son cuestiones que también nosotros en el coin toss le advertimos a los, llamamos a veces al coin toss, llamamos a los coaches. También las exigimos cuatro capitanes. Porque los cuatro capitanes son los que se dirigen a nosotros y nosotros nos dirigimos a ellos para el control de sus jugadores. Si vemos a un jugador que está fuera de tono, llamamos al capitán, controla al jugador porque va a afectar el equipo. Porque es una conducta antideportiva, son 15 yardas hacia atrás. Y no solamente eso, sino que también otra, aunque no la cometa él, también ya queda el equipo como en rojo. Y es una expulsión directa ya. Perfecto. Que esto se puede dar también y nadie se tiene que molestar. De hecho, todo lo que es, aparte del reglamento que utilizan ustedes, que es el reglamento que todo el mundo utiliza en esta categoría de 8 versus 8. La liga tiene un reglamento interno. Que en esto, y ellos tienen conocimiento del reglamento, a ellos se les pasó también. Entonces, todas estas situaciones tienen multas, tienen penalidades hacia los equipos. Así que sí hay que cuidarse mucho de eso. A nosotros nos pasó un caso en la primera jornada. Casualmente, me imagino que ustedes ya tienen conocimiento del jueves, mañana es jueves. Tenemos una reunión que por primera vez desde que inició la liga se va a dar. Y esto se llama Comité de Honor y Disciplina. ¿Por qué se da esto? Porque en uno de los partidos de la jornada 1, habían jugadoras que no debían estar en cancha. Luego de que pasa este partido, el equipo afectado, que fue el equipo que perdió, presentó la querella y dijo, yo necesito una reunión de honor y disciplina para decidir qué va a pasar en esto. Que yo creo que a ustedes le dicen mesa, ¿no? Una mesa, correcto. Una tabla. Una tabla. Entonces, pues esto se va a dar mañana jueves con un miembro de cada equipo, donde va a haber voz y voto de los demás. Los únicos que no la tienen son los involucrados en este caso. Pero donde se va a tomar las decisiones y también en conjunto con los reyes que van a estar ahí para orientarnos. Todo esto está en el reglamento. La verdad que a mí sí me duele un poco que sucedan estas cosas. Jamás había pasado esto. No había necesidad. No hubo nunca necesidad en seis años ya que tenemos que hacer torneos en la liga. Pero bueno, se dio esta situación. Yo siempre soy de las personas que dice, hay que crear un precedente para que no vuelva a repetirse. Entonces, mañana va a ser la reunión. Luego, el próximo miércoles comentaré en qué quedó este asunto. Pero es muy importante cumplir con las reglas que exige la liga. En el momento que usted se inscribe como equipo, usted tiene que hacer un compromiso y está obligado a respetar todas las cláusulas del reglamento interno de la liga. Y si habían jugadoras en ese equipo que no podían estar, no podían estar y jugaron porque no aparecían, o sea, porque no eran elegibles en el roster, pues eso no debió haber pasado. Y ahora el equipo puede estar en problema porque ese juego lo más probable es que el otro equipo exija que lo pierdan. Sí, son conductas desleales. Exacto. Entonces, ya no importa qué pasó, la excusa, ya no importa. Ya ahora dependemos, bueno, dependen ellos en su totalidad de lo que decían los otros equipos, que estoy completamente segura que tampoco les va a agradar. Claro, porque el día de mañana, ni Dios permita que le pase a ellos, también te tienen que poner en ese lugar. Pero bueno, ya veremos mañana qué sucede en la reunión y yo les estaré contando el próximo miércoles a qué se llegó, porque es importante también hacer docencia de todas las cosas que puedan suceder dentro de esta liga, que cada vez está más competitiva. La verdad que yo a veces me pongo a pensar, digo, ay Dios mío, yo a dónde he llegado con esto, porque la verdad cada vez está más competitiva, más competitiva y va a seguir, no va a parar. Tienes que implementar, cada vez que vas avanzando, tienes que implementar cada vez más algún reglamento y medidas. Tienes que establecer normas y medidas porque se te está poniendo bien competitiva. Eso es lo que es. Es más, Heriberto, que me debe estar escuchando, estoy segura, saludos para él. Me comentaba, Mónica, apenas terminamos este torneo, o sea, a lo mejor no puede ser ese mismo día, para el día siguiente tenemos que reunirnos, revisar juntos todo el reglamento y volver a analizar por dónde podemos aplicar otras medidas, porque realmente que de verdad... Siempre hay una primera vez. Exactamente. Y la verdad que me sorprenden, o sea, cada torneo me sorprenden más. Yo estoy como en choco, o sea, ya el nivel de competitividad que tienen los equipos, yo no pensé que íbamos a llegar en tan poco tiempo a esto, pero cada vez más refuerzo, más cosas, o sea, es una cosa, nadie quiere perder. Claro, nos divertimos muchísimo, nadie se divierte más y nos ganando, pero chuleta, mucha competencia, mucha, mucha competencia. Y es como te digo, y ellos vienen subiendo de otras categorías, así que vienen a la categoría de los 35, 30 para arriba, así que vienen y ya vienen en ritmo. Así que los equipos los quieren y así sube el nivel, mucho más de lo que tienen. Así mismo es. Cuéntenme algo de lo que ustedes hayan notado, que quizás yo no lo noté, en el tema ese de las reglas, del reglamento. ¿Cómo ustedes han visto, por ejemplo, en qué más se han quejado, o qué cosas ustedes ven que ellos no comprenden muy bien en el tema este del reglamento? Durante los partidos. Lo que sí, bueno, lo que sí he visto es en la, como dicen, en la parte de la línea que hay veces que hay muchas, como lagunas mentales, ¿en qué sentido? En que en unos reglamentos dicen una cosa, en otros reglamentos dicen otra, pero yo he visto todas las ligas siempre cambian algunos reglamentos porque es de su liga. Es como si tú fueras a jugar a un país o a un distrito. Cada quien tiene su reglamento. Cada quien tiene la base. Leven modificaciones. Leven modificaciones. Tienen la base, pero modifican ciertas reglas porque tienen otro tipo de jugadores. Entonces, esta es la parte que yo veo que hay un poco de diferencia entre todos. Yo siempre, antes de iniciar el torneo, lo que hago es que, bueno, quizás ustedes no lo sepan, yo tengo una plantilla para presentar el roster de los equipos. Yo envío la plantilla, la plantilla yo especifico exactamente qué datos son los que necesito de los jugadores y adjunto a eso siempre envío el reglamento a nosotros. No importa si es el mismo equipo que está conmigo hace seis años. Yo vuelvo y le envío, por si hay alguna modificación, lo que sea, pero que ya tú tengas constancia de que ellos lo tienen. Y es bueno que me lo diga porque hay varios coaches que me han dicho, a mí nunca me ha llegado el reglamento. Yo dije, esto no puede ser porque... Lo que pasa es que yo no trato con los coaches, yo con quien trato es con los GM de los equipos. Entonces, ya es responsabilidad del GM enviar. Imagínate que yo me ponga a enviarle eso a cada jugador, a cada coach. O sea, yo, de hecho, tengo más de 400 mujeres jugando, un montón de hombres también jugando. O sea, es imposible. Yo necesito a alguien con quien comunicarme y eso es lo que yo hago. Los GM tienen la responsabilidad de enviarle a su coach y a su jugadora la información. De hecho, la mayoría de los equipos no tiene una GM, tienen dos. Entonces, yo a las dos le envío. Creo que tengo dos equipos nada más que tienen una. Y siempre le digo, oye, en verdad me parece que debería tener otra persona. El día que no recibas tú el correo por A o B motivo o que no... O sea, ¿me entiendes? Siempre hay una otra segunda persona que la pueda. Así es. Bueno, por eso le digo, ya yo le he enviado a cuatro coaches, imagínense. Entonces, por lo menos ellos saben a dónde localizarme. Hasta no puedes ni decir que no. Yo lo mando porque para tener la información y cualquier regla que hay que explicar o algo, yo con mucho gusto siempre lo hago. Como te hemos dicho, nosotros ya tenemos bastantes años en esto y la mayoría de los coaches son conocidos, jugaron con nosotros o fueron compañeros de equipo, de los diferentes equipos que hemos... Entonces, ellos tienen nuestros contactos y nos preguntan, hey, Kikito, hey, Luisito, ¿tú sabes esto cómo yo puedo hacer esto? Porque siempre hay un refresh. Oye, en esta liga tú vas a ser árbitro, mira cómo vamos a hacer... Y nosotros siempre estamos abiertos ante la docencia porque tenemos que elevar el nivel y no queremos conflictos dentro de la cancha de huevo. Así mismo es. Y lo importante es que hay disposición del lado de nuestro ref, pues para cualquier docencia inmediata que se dé. Queda también, pues de parte de ya sea los coaches, los capitanes de equipo, los GM, que esas preguntas, esas consultas se hagan con respeto, de buena manera y que también acepten lo que se les está diciendo. Porque no queremos, y yo estoy segura que ellos tampoco, improvisaciones dentro de la cancha. O sea, nadie se va a regir por cosas que no existen, sino por el reglamento per se. Porque ya sea el de la liga y también el de los árbitros, porque es el reglamento que todos deben de tener conocimiento, porque eso todos los GM, y yo lo puedo dar con fe, puedo confirmar que todos los han recibido, igual el reglamento de la liga. Todos los equipos tienen acceso a eso, así que no hay excusas. Muchas de las banderas que se tiraron en esta jornada, por lo menos de los partidos donde yo participé, fueron bloqueos ilegales, sobre todo de la línea. Deben entender que los bloqueos son de frente. Una vez que se te va el jugador, no lo ocurre, te es para empujarlo por la espalda, porque te voy a tirar la bandera. Claro. Entonces se molestan, pero ¿qué estoy haciendo? Estás bloqueando por la espalda, lo hace repetitivo. Trato de acercarme al que lo está haciendo. Oye, es así, no asá. O sea, me tomo esos segundos para que progrese. Algunos les gusta, otros no les gusta, pero yo lo voy a seguir haciendo. Claro. Muy importante. Bueno, el tiempo se nos vuelve a quedar corto, increíble. Por acá los vamos a tener de nuevo, porque hay bastantes temas. Y quisiera también que hagamos un programa donde abramos las líneas para que la gente también pueda llamar y pueda hacer sus preguntas. Y así se les pueda, pues, quitar esas dudas ya directamente con ustedes que los vamos a tener aquí. Gracias nuevamente por acompañarnos. Sé que es un horario difícil para mucha gente, pero pues yo muy agradecida de que estén aquí, de que estén dando esa docencia. Y a todos los que nos escuchan, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana.